El Hospital Universitario Central de Asturias 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 Muchas gracias, Juanma. Buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta jornada Hospital Innovador Que hoy, como decía Juanma, tiene como protagonista el Hospital Universitario Central de Asturias y que Redacción Médica lleva a cabo con los principales centros hospitalarios de nuestro país desde hace unos meses. En primer lugar, antes de nada, quería desear una pronta y satisfactoria recuperación a Luis Ebia, gerente del Área Sanitaria 4 de Asturias, a quien nos hubiera gustado tenerlo de aquí con nosotros. Confiamos en que en breve pueda retomar su actividad. Por supuesto, también quiero transmitir un agradecimiento muy especial a Beatriz López Ponga, directora del Hospital Universitario Central de Asturias, sin cuya implicación y entusiasmo este proyecto no habría sido posible llevarlo a cabo. Quería también agradecer al equipo directivo y profesionales del centro. Hoy todos los que estáis aquí con nosotros en Madrid habéis realizado un gran esfuerzo de desplazaros, como digo, hasta aquí, hasta nuestra sede, para contarnos con detalle los interesantes proyectos innovadores que estáis poniendo en marcha en vuestro hospital, lo cual los agradecemos muy sinceramente. Y es que LUCA es un hospital de referencia, no solo en el ámbito autonómico, como es el Principado de Asturias, sino también a nivel nacional. El Ministerio de Sanidad tiene acreditados varios servicios y unidades de referencia de este hospital en el ámbito del conjunto del Sistema Nacional de Salud, como puedan ser las cardiopatías familiares, cirugía del plexo braquial, cirugía de los trastornos de movimiento, neuromodulación cerebral del dolor neuropático refractario, en fin, que LUCA no es solo, como digo, un hospital de referencia a nivel autonómico, sino también a nivel nacional. Con independencia de estos tratamientos y estas técnicas que merecen ser reconocidas como referencia en todo el territorio, las siglas de LUCA han estado siempre asociadas a una asistencia de calidad, a una formación de sus sanitarios del más alto nivel y a una gestión profesional. E incluso en una comunidad como es el Principado de Asturias, LUCA también es un motor económico de la región. Todo ello, además, se ha visto potenciado en los últimos años gracias al nuevo edificio que alberga el hospital y ya hace unos años tuve la oportunidad de estar en… cuando estaban construyendo el hospital tuve ocasión de visitar las obras y la verdad es que ya daba la sensación y la imagen que finalmente el hospital ha conseguido. Así pues, seguro que esta jornada que vamos a celebrar nos va a permitir conocer de cerca y de la mano de sus protagonistas algunas de estas prestaciones de las que LUCA es centro de referencia y además de otras innovadoras prestaciones muy pegadas a los nuevos tiempos que vive la medicina y la asistencia sanitaria. Estamos deseando escuchar vuestras interesantes intervenciones, con lo cual mi intervención también termina aquí y damos comienzo a esta jornada que cuenta, como decía Juanma, con la inestimable colaboración de Likid Helker, Beringer Ingelheim y Sanofi. Muchas gracias a todos. Pues continuemos con la inauguración. Ahora tiene el turno de palabra José Soto, que es el presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA. Muchas gracias. Otra vez a Redacción Médica, Sanitaria 2000 en conjunto, porque demuestra que mantiene líneas de reflexión, de análisis, de nuevas tendencias y de tendencias consolidadas ya. En este caso, el UCA presenta las dos facetas. Nuevas tendencias, innovación, ya se han comentado aquí algunas cosas, y viejas tendencias, es decir, historia, historia de éxito, historia de trabajo, de liderazgo. Y nosotros en SEDISA, cuando hablábamos con Redacción Médica o con Sanitaria 2000, de este programa de elevar a rango público vuestras cosas, las que hacéis en el UCA, pues dijimos que sí, inmediatamente, porque a nuestro juicio la innovación merece una reflexión, aunque sea pequeña, que es que innovar, a juicio de SEDISA, no es hacer cosas brillantes con aparatitos. Eso es el resultado de la innovación. Innovar es pensar de otra manera. Innovar es tener una visión que rete a los profesionales. Innovar es tener un equipo directivo serio. Innovar es, por tanto, un hecho cultural. Es un hospital innovador porque la cultura en vena se lleva las ganas de modernizar, las ganas de mejorar la seguridad de sus actuaciones ante los pacientes, la calidad de lo que se hace, medida también desde el aspecto técnico por los profesionales y desde el aspecto de la evaluación del punto de salud que los pacientes ganan y del aspecto principal de cómo prestamos nuestros servicios, proms y prems, que le llamamos ahora. Y también el rigor. El rigor es innovación también. O el rigor es un factor de los que propicia que la cultura de la innovación surja y permanezca. El rigor en la gestión de los procesos. El rigor en la integración funcional de la primaria con el hospital. Y yo también visité el UCA cuando estaba recién terminado y yo me quedé impresionado porque pensaba que el mío, que mi hospital de Madrid, era el mejor edificio, el más racional, el más, en fin, el más funcional. Y entonces vi el UCA que, aparte de ser el más bonito, es también el más funcional. Y, hombre, solo una cosa más, que os animo a los directivos de las distintas funciones a que os hagáis socios de Sedisa. Ahí tenemos una agrupación de Sedisa, Asturcántabra, junta, que hemos decidido separar en dos. A agrupación de Asturias y de Cantabria. Y después, si se quiere, pues ir juntos a la realización de actividades, eventos, encuentros, etc. Pensamos en separar en dos para que cada uno tenga su referencia autonómica propia, para que cada uno sea referencia ante sus autoridades, ante las empresas del sector, etc. Empresas que siempre están ahí, encima, apoyándonos y que demuestran que, si queremos hacer las cosas seriamente, encontramos socios, colaboradores que nos van a ayudar a hacer las cosas seriamente. Ahí veo a Julio, un ejemplo de organización que él dirige, de este calibre. Gracias a todos por haber querido acompañar a Sedisa y a Redacción Médica en este día que, para nosotros internamente, es otro día de fiesta. Porque os recibimos en Madrid para poneros de ejemplo a todo el país y a más lejos del país, ¿verdad? También a Latinoamérica. Gracias. Enhorabuena. Bien, y como colofón a esta inauguración y para empezar ya la jornada, tiene la palabra José Antonio Vecino, que es el director de Atención Sanitaria del Área Sanitaria 4 de Asturias. Buenos días. El Hospital Universitario Central de Asturias es el gran hospital de referencia de la sanidad asturiana de nuestra comunidad autónoma. Una infraestructura impresionante, con siete años de edad, aún puede decirse que lleva pantalón corto, pero que, sin ninguna duda, hace de él uno de los mejores hospitales de Europa. En contenido, en continente y, como decimos algunos, en alma. Después de la pandemia, nos corresponde imaginar cuál va a ser el futuro. La innovación va a ser importante y nos corresponde intuir qué ideas son las que crecerán en el cambio de hábitos de conducta que acompañan nuestro futuro. Y, de manera más específica, qué ideas revolverán la asistencia sanitaria. Siempre se ha hecho así, es la frase que muchas veces hemos oído coloquialmente. Pero a innovar se aprende innovando y, por eso, a veces nos debemos equivocar. Lo importante es que nos equivoquemos rápido y barato. La inversión inicial, a la vista de nuestra infraestructura, no es barata, pero quiero decir que tampoco nos hemos equivocado mucho. Este era el embrión de nuestro antiguo hospital, antigua residencia Covadonga. La antigua residencia Covadonga y el Hospital Central de Asturias se fusionaron en el año, hace muchas décadas, y en el año 2007-2014 nos trasladamos al nuevo UCA. El nuevo UCA es el hospital de referencia de la sanidad asturiana. Se encuadra en el área sanitaria 4, que corresponde como cabecera a Oviedo, y, como ustedes pueden ver en el mapa, consta de una extensión de las más amplias de Asturias y, además, es un área heterogénea. Tiene poblaciones estrictamente rurales y otras, como Oviedo, Pola de Siero y otras poblaciones que son más urbanas. Esto aumenta la complejidad de la gestión y también la complejidad de las relaciones entre atención primaria y atención especializada, que es también una de nuestras prioridades. El Hospital Universitario Central de Asturias da cobertura, como pueden ver en el mapa, a una población de alrededor de 300.000 habitantes. Da servicio especializado a varios centros de salud, en concreto, a… No tengo por aquí apuntado. 370.000 personas, 19 zonas básicas, 4 zonas especiales de salud y el área tiene dos hospitales. El Hospital Montenaranco y el Hospital Universitario Central de Asturias. El Hospital Montenaranco, como ya conocerán, se dedica a la ortogeriatría. En total, en la atención primaria, tenemos 59 dispositivos donde se presta la primera asistencia, lo cual da idea de cuál es el alcance del área sanitaria 4 de Asturias. Además de esto, el Hospital Universitario Central de Asturias tiene 5.521 empleados, 784 facultativos, 347 residentes, 48 especialidades y en la actualidad 991 camas. Es, por así decirlo, el establecimiento sanitario más emblemático del Principado. Por otro lado, quería comentar que han existido algunos hitos importantes en la historia reciente del Hospital Universitario Central de Asturias. No cabe duda que la función hospitalaria es uno de ellos. También es cierto que la pandemia recientemente ha sido otro de los hitos más importantes de la historia reciente y, asimismo, quiero transmitir que en el UCA se asientan cuatro cesurcentros, servicios o unidades de referencia. Ya lo han mencionado antes, las miocardiopatías familiares, los trastornos del movimiento, la cirugía del preso bronquial y la neuromodulación del dolor. Entre estos hitos que quisiera comentar, como más recientes, principales hitos de la historia reciente de UCA, se encuentra la fusión hospitalaria, que resultó un reto de organización, porque, además, se hizo coincidir con la adopción de la historia clínica electrónica. No cabía duda que era una apuesta importante y que supuso un esfuerzo por parte de los profesionales que es necesario considerar. La gestión unificada de las áreas sanitarias en Asturias también ha supuesto otro reto reciente. En Asturias se constituyen ocho gerencias únicas que engloban y, así, aumenta la capacidad de coordinación, que engloba tanto la atención primaria como la atención especializada, incluyendo la salud mental. Y, por último, el gran recambio generacional que estamos sufriendo con la jubilación de importantes personas que han trabajado en la cabecera de muchos servicios y que nos obligan al reto de encontrar un recambio en número de personas y en profesionales para mantener la asistencia sanitaria. Y, por último, la pandemia del COVID. La pandemia del COVID ha supuesto para el hospital un revolcón que ha hecho que muchas de las apuestas hayan quedado congeladas para centrarnos en la atención sanitaria de estos pacientes. Hemos llegado a tener más allá de la mitad del hospital dedicado a este tipo de pacientes y nos encontramos en la recuperación de la normalidad. Como decía antes, esta recuperación de la normalidad exige identificar cuál va a ser el futuro, qué retos se nos vienen. La pandemia ha supuesto también un cambio de cultura, un cambio de conducta y esto va a suponer también que desde el punto de vista de la asistencia sanitaria nos debamos plantear y preguntar qué cambios debemos de hacer, qué cambios hemos hecho, cuáles de ellos nos van a ser útiles y qué innovaciones, qué retos nos quedan por abordar. Y nada más, quisiera agradecer nuevamente a las personas, a Serisa, a Redacción Médica y a los patrocinadores esta ocasión que nos dan. Como siempre nos dicen, la innovación no existe sin marketing y esto sin duda es un escaparate que nos hace también ser gratis. Bueno, agradecer que podamos enseñar qué es el UCA. Nada más, gracias. 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 Gracias.